Bueno, ya empezamos a encontrar los primeros cóndores No sé si hay un vuelo ahí Muy difícil Bueno, ya estoy casi al pie del cerro Pero todavía falta mucho Ahí está el Cerro Vallo Chico Por ahí anduvimos la otra vez Por ahí está el Cerro Negro Y por ahí cerquita Está la mina Car Bueno, parte del equipamiento Por ahí atrasito Ahí me está marcando el satélite, el reloj Me está dando las coordenadas Me voy a sacar un poquitito el barbijo Para que ustedes me puedan oír mejor Por ahí por esa parte está Agua Aguatada La Ruta 40 Sur Y ahí nomás abajito Potimalal Ese cerrito que vemos ahí Es el Palau Maguida Y aquí voy a apelar a mis buenos amigos José Muñoz, José Manuel Aburto Daniel Miranda Que son personas que conocen muy bien Estos lugares Ustedes me sabrán decir Cómo se llama este valle La verdad que es increíble Lo que es este valle Primera vez que estoy disfrutando De este valle A donde prácticamente la mano del hombre Se ha hecho presente muy poco En algunos lugares Por lo que entiendo Veo que ahí esa parte Pertenece a la cordillera Ya del norte neuquino Toda esa parte que está ahí Y si nos venimos Hacia este lado Nos vamos a encontrar con el Cerro Vallo Chico Que es este que está ahí En el cual estuvimos la vez pasada Y luego tenemos el Cerro Negro Que está ahí Que también tiene una especie de valle De acá no lo vamos a poder apreciar muy bien Y ahí nomás Tenemos el campanario Miren qué vista Es impresionante En el límite ya con La República Hermana de Chile Por ahí Hay parte del equipo Estoy Acá Cumbre, cumbre No hay vuelta que darle Hemos Hecho cumbre La verdad que Es emocionante Ahí está la cordillera Central La cordillera de los Andes Y por ahí abajito Por ahí Por esas partes Está la ciudad perdida Por ahí Está también Invernada del Viejo No sé si pueden apreciar el río Y luego seguimos Seguimos con la cordillera central Allá al fondo Muchísima nieve Y vamos a girar un poquitito Ahí Ahí nomás Está el Cerro Bellavista Como verán Estoy Muy, muy alto Acá Hay un valle también Pero ya está en el sector Oeste Al pie Del Cerro Bellavista Pareciera que no está alto Pero sí Les digo que Que estoy muy Muy, muy, muy alto Voy a hacer un Un plano Ahí Para que ustedes puedan apreciar Todo el tiempo Por ahí está Potimalal El tiempo que demora En retornar la cámara La estoy llevando muy lento Así es que Saquen cuenta Conclusiones Cuántos kilómetros Hay aproximadamente Hay varios Varios, 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 varios kilómetros Disfruten amigos Este panorama es sónico Queda nieve por ahí también Y en la cordillera central Mucha nieve Mucha, mucha nieve Disfruten de estos paisajes Porque gracias a Dios Son únicos Son Únicos Bueno, ahí arribita Estábamos hace un ratito Ya he descendido bastante Les voy a mostrar Algo Acá me encontré con Una lagunita de agua A donde ven Los animales Y por ahí Está la vertiente El lugar a donde A donde sale Bueno Este, hay más Otra vertiente más Por ahí abajo Por ahí Y otra vertiente de agua Ruf Vuelta Vuelta